¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí y MobMX reportándose y señores hoy les traigo un gameplay de Mob of the Dead, sin embargo el objetivo principal de este gameplay o de este video es presentarles mi teoría sobre Mob of the Dead. Y señores antes de que digan guácala otro video de teorías déjenme decirles que bueno los que me conocen o para los que no me conocen yo no soy muy afecto de meterme en esto de teorías en estos pedos de no sé de estar andar pensando de la historia de zombies porque la verdad es que no soy un erudito en esto de la historia de zombies. Sin embargo desde que salió Die Rise me ha interesado, me he puesto a investigar sobre este tema, la verdad es que está muy interesante más que solamente gameplays y estar jugando y matando zombies, la verdad es que la historia está muy buena, está interesante, hay muchísimas teorías, hay muchísimas cosas. Lo que me sorprende es de que pues el juego en realidad no trata absolutamente nada de historias, ponen ahí como pistas y todo ese pedo para ir armando una historia, sin embargo el objetivo del juego no es crear una historia como tal, a lo mejor en un futuro se hace un juego que sea de puros zombies que lo cual me encantaría, pero siendo realistas eso ya es una posibilidad muy remota y que no creo que suceda. Pero bueno señores, ahora si les voy a, vamos empezando por el principio, les voy a decir el por qué estoy haciendo este video, el por qué les estoy dando mi teoría. Lo que pasa es que hace unos días vi un nuevo video que sacó Juggerwicho sobre su teoría The Mob of the Dead y la verdad es que se me hizo muy buena, se me hizo hasta cierto punto lógica y coherente, sin embargo hay ciertos puntos en los que no concuerdo o que se me hacen muy difíciles de creer. Pero ojo señores, quiero aclarar un punto para que quede muy claro y que no se preste para ningún tipo de confusiones, este video yo no lo hago con el afán o no sé, como de aprovecharme o de que Juggerwicho vea mi video o de que me tome en cuenta mi teoría, no, la verdad es que eso a mi no me interesa, además de que el dejó muy claro en su video de que pues el no iba a ver más teorías ni iba a ver más videos ni absolutamente nada. Este video lo hago exclusivamente para ustedes, para los que me ven, para los que me verán, para los que, bueno para todo el mundo que se pase por mi canal, lo que quiero es que me compartan en sus comentarios sus propias teorías, que le echen coco, esto de las teorías se me hizo muy interesante porque te pone a pensar, te pone a imaginar, te pone a idear, cosas muy locochonas que a lo mejor para ti tienen sentido, para otros a lo mejor no tanto, sin embargo el punto es enriquecernos, compartir nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y de ahí ir armando algo como que más coherente considerando las demás posibilidades que presenten, no sé, otras personas con otros puntos de vista, otras maneras de pensar y otras formas de jugar y de ver las historias. Así que en los comentarios déjenme cualquier detalle que se me haya pasado, cualquier idea, cualquier teoría que tengan, no sé si hay muchos espacios en los comentarios para que pongan una teoría así muy completa, sin embargo no se preocupen, pónganlo en varios cachos, yo voy a leer absolutamente todas, voy a comentarlas todas también. Y pues bueno señores, ah pero eso sí, échenle coco, o sea, que sea algo bien, no me vayan a salir con mamás de que va a llegar Superman al muelle y los va a rescatar a todos los fresos, ¿verdad? Algo así más coherente y que no esté, chistoso o no, por favor, algo así, este es un video un poquito más serio, y bueno vamos a echarle un poquito de coco sobre el video que hizo Yugerwitch, vamos a estarlo comentando y empecemos. Como todos ya sabrán, nuestra historia se sitúa en la isla y en la prisión de Alcatraz, hay cuatro personajes, sin embargo hay un solo protagonista y eso lo saben todos perfectamente y se llama Arlington, al que le dicen la comadreja. Si nos fijamos en este personaje, en la comadreja, ustedes podrán notar que es un personaje muy diferente a los otros tres personajes, los otros tres sí entran exactamente en el perfil de un convicto, son más violentos, son digamos que eran de la mafia, criminales en todo el sentido de la palabra, sin embargo Arlington la comadreja es un poco más introvertido, también hay que tomar en cuenta que es el personaje más inteligente de los cuatro, ya que fue él el que ideó el plan de escape, que a lo mejor sus planes eran muy imaginativos y que se salían un poco de la realidad, eso es otra cosa, sin embargo la creatividad y la inteligencia, eso no se lo pueden negar. Si se habrán dado cuenta, al momento de que nosotros hacemos el easter egg, cuando pasamos por la parte de las grabaciones, cuando se pone todo en blanco y negro que tenemos que agarrar los audífonos, el mismo guardia que asesinamos al inicio de nuestra historia, es el que cuenta la historia verdadera, o sea lo que realmente pasó. Nos dice que Arlington hizo un plan, sin embargo pues no resultó, los otros compañeros se enojaron con él, se sintieron usados y lo mataron. Y bueno, aquí empieza nuestra historia, ya que nos dice que pues Arlington está muerto, eso sí, no hay ni cómo negarlo, ya que nos cuenta la historia verdadera, y sí, nunca llegaron al Golden Gate, nunca hicieron el plan en sí, pero ojo, este es un punto muy clave, todos los personajes, Arlington y sus compañeros mueren dentro de la prisión de Alcatraz. Si nos ponemos a pensar, en este mapa, Mob of the Dead, es muy difícil morir, es muy difícil perder, ¿por qué? Porque introdujeron esto del afterlife. ¿Y qué es esto del afterlife? Pues es una segunda oportunidad, es un ciclo, porque cada vez que avancemos de ronda, nos van a dar un afterlife. Todo está basado en ciclos. Y bueno, ahora reflexionemos, ¿por qué razón no podríamos morir? Con esto del afterlife, y que les comento que es muy difícil morir en este mapa, ¿por qué no podríamos morir? La única respuesta lógica es porque ya estamos muertos. Si se ponen a observar detenidamente la prisión, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas, hay muchos detalles que no deberían de estar ahí. O sea, hay muchas cosas que no deberían de existir en una prisión. Aunque haya pasado muchísimo tiempo, aunque ya no estén en ese tiempo, no deberían de estar. Por ejemplo, en la lavandería hay cuerpos colgados, mutilados, hay velas, hay marcas en las paredes. Esto, aunque una prisión deje de funcionar, no debería de estar. Eso es un poco lógico, pero eso nos lleva a otro punto, que nuestros personajes están viviendo en ciclos, por lo tanto están atrapados. Ahora pónganse a pensar, están atrapados en un lugar satánico, donde hay cuerpos colgados, hay partes de cuerpos mutilados, están saliendo zombies y no pueden morir. Señores, esto tendría que ser, si no es el infierno, puede ser el purgatorio, o como lo quieran llamar. El punto es que están ahí, están atrapados, no pueden morir, están viviendo en ciclos, porque ellos mismos se dan cuenta de que están viviendo en ciclos porque dicen, esto ya lo había vivido, esto ya lo recordaba, muchas frases. Ya quedando claro este punto y partiendo de este mismo punto, regresemos con nuestro protagonista, Arlington la Comadreja. Todos ellos quedaron atrapados, o por lo menos Arlington quedó atrapado por algo que hizo. No hay que olvidar que la prisión de Alcatraz llegó a ser la prisión más segura del mundo. El idear un plan de escape, el idear si fuese imaginativo o no, o tan siquiera el intentarlo ya era como un logro, algo digamos que descabellado. Lo cual muy probablemente destacaría y traería la atención de alguien o de algo. Voy a hacer una pequeña pausa, no sé si ustedes vieron o muy probablemente al menos escucharon hablar. Hubo una serie que se llamaba Lost. ¿La hayan visto o no? Pues les voy a contar el final, perdón, pero es muy necesario, lo tengo que hacer para explicar mi teoría. Bueno, les cuento que en la última temporada resultó que ellos están muertos, obviamente no había cuando están muertos, que nunca están muertos, pero no están muertos. Bueno, bueno, el punto es de que cuando están muertos no hay una línea de espacio o tiempo, o sea, no hay tiempo, no hay lugar. Pues es digamos que algo muy difícil de comprender, obviamente nadie nunca lo sabe, ni nadie nunca lo sabrá. Pero, bueno, el punto es de que estaban atrapados en un tipo purgatorio, pero sin embargo tenían un objetivo. El punto era de que se tenían que reunir y así dar el siguiente paso, avanzar. En este caso era el cielo, no sé, el paraíso, como ustedes quieran llamarlo. El punto es de que estaban atrapados, pero tenían un objetivo, que era el de avanzar. Muy al estilo de Hollywood, y es precisamente eso lo que pienso en cuanto a mi teoría, de que los creadores de Moth of the Dead quisieron hacer algo similar. Ya regresando a nuestra historia, obviamente como ustedes sabrán, en el easter egg hay dos finales. Uno es en el que el ciclo continúa, y otro es en el que el ciclo se rompe. Cualquiera de los dos finales, aunque sonaría más lógico cuando se rompe el ciclo, el juego termina. O sea, no porque mueras, no porque los zombies te hayan vencido, sino porque cumpliste un objetivo. Tu tarea la hiciste, sobre todo en cuando, como les comentaba, cuando rompes el ciclo. Y esta tarea va directamente relacionada con Arlington. Pero regresemos un poquito antes de ir a la tarea de Arlington. Señores, por pura lógica, si tú atrapas a alguien, es por un porqué. No simplemente por mera coincidencia, no simplemente porque es un sueño, que después va a desaparecer así de la nada. Eso no me suena muy, muy convincente. Si tú atrapas a alguien, tiene que haber un porqué, una razón de ser. Ya se hace por venganza, algún castigo, alguna prueba. Y aquí regreso otra vez al personaje de la comadreja. Si ustedes se fijarán, aunque es muy introvertido y digamos que no es el criminal como los demás. Arlington es muy inteligente, es muy egoísta. Y ciertamente él quiere utilizar a los demás para cumplir su objetivo, que era escapar. A él no le importaba si los demás lo lograban, si se enojaban o no. Él lo que quería era escapar. Ahora que tampoco sabemos el porqué está ahí la comadreja, no sabemos qué crimen hizo. Más o menos nos dan a entender que los otros eran por la mafia y, no sé, robos, asesinatos. Sin embargo, Arlington no cumple con ese perfil. Él está ahí por otra razón, la cual desconocemos. Pero también nos queda claro que el personaje no es una buena persona. No es bueno. Por ahí dentro de sus planes, dentro de toda su imaginación, no hay intenciones buenas. Debe de haber algo más oculto. Y de ahí, ahora sí me enfoco directamente a lo que es mi teoría. A mi parecer, yo creo que Arlington, como es el protagonista que les dije, está atrapado en esta prisión o en este purgatorio. Pero porque está siendo probado. Está bajo una prueba, está siendo observado. No sabemos por quién o por qué. Sin embargo, él es el único que tiene la posibilidad de romper el ciclo. Pero eso va a depender de él directamente, ya sea que mata a sus compañeros o no. Si mata a sus compañeros, digamos que logra lo que no pudo lograr en vida. Rompiendo el ciclo. Cuando hace esto, cuando rompe el ciclo, nosotros no podemos saber qué es lo que pasa. Porque para mí, que esa es la parte en la que él se libera, en la que él supera la prueba a la que está siendo sometido. Sin embargo, como en esa parte precisamente es donde se acaba la historia. No sabemos qué más pasa. Por lo tanto, esto me hace pensar que sí volveremos a ver a Arlington. No sé exactamente qué tan... Porque la prueba, digamos que fue muy dura. Fue algo que no pudo lograr en vida. Y por ahí, no sé si mi idea esté muy loca. Pero se me hace que Arlington fue probado por algún demonio. Para volverse él mismo un demonio. Al superar su prueba, él demostró no solamente inteligencia, sino que fue capaz de hacer ciertas cosas que alguien no habría podido hacer. En este caso, cuando rompe el ciclo, pues su prueba es superada. Y aquel que lo haya puesto a prueba, comprobó de que sí era capaz de hacer ciertas cosas. Que sí fue capaz de lograr su objetivo. Y bueno, a lo que voy es de que... Como les comentaba, muy probablemente yo creo que está siendo probado por el demonio. Por eso está en este tipo de purgatorio. También por eso la diferencia del color de los ojos de los zombies. Eso que también causó, digamos que mucha controversia y muchas teorías. Por eso están los ojos rojos, que es algo que no habíamos visto antes. No son los mismos zombies del elemento 115. Por eso tienen los ojos rojos, porque están siendo controlados por el demonio. Y también están probando a Arlington, a la comadreja. Al momento de que nosotros ya vamos a hacer el easter egg. Los zombies cambian y empiezan a ayudar a Arlington. ¿Por qué, señores? Bueno, señores, en este punto, quien haya puesto a prueba a Arlington, como que se da cuenta... Bueno, el demonio, en este caso, que es lo que yo pienso. Se da cuenta de que sí fue capaz de superar tantas pruebas. Que sí fue capaz de traicionar a sus amigos. Con tal de cumplir su misión. Por lo tanto, yo creo que Arlington, digamos que se libera. Logra su cometido. Prueba superada. Entonces, por eso creo que lo veremos por ahí. Si no como otro demonio. A lo mejor como un tipo de ente. No sé exactamente qué tanta cosa. Pero el punto es de que logra trascender de su muerte. Y pues, al liberarse de su muerte. Arlington se transforma en un tipo Samantha. Un tipo Riptofen. Que a lo mejor están en otra dimensión. O está muerto. Pero en realidad no está muerto. Por eso mismo de que Arlington pasó la prueba. Es lo que me da a pensar de que lo volveremos a ver. Ya que le demostró al mismo demonio. Que sí es capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, creo que se va a, digamos que formar otro bando. Por un bando ya sabemos que está Samantha en Maxis. Por otro está Riptofen. Y por otro lado va a estar el demonio. Y Arlington por ahí va a estar inmiscuido. No sé. A lo mejor son teorías acá muy locas. Es que me puse a pensar demasiado. A imaginar muchas cosas. Pero lo que hizo Arlington no es cualquier cosa. Pero quién sabe. Ojalá lo volvamos a ver. La comadreja no es tan carismático. No es un personaje tan carismático. Pero pues tiene ahí su toque de misterio. Y ojalá lo volvamos a ver en algún nuevo mapa de zombies. Que no se quede así como una historia secundaria. O solamente como de complemento. Pero bueno chavos. Esto ha sido todo. Con esto ya me despido. Espero no haberlos aburrido. Si quieren participar. Pues déjenme sus teorías. Déjenme sus comentarios. Sus puntos de vista. No fue la gran teoría. No estuvo así como que muy profunda. Y es como la de Yugewicho. Pero bueno. Es lo que yo creo. Que es una prueba. Sí. Pues básicamente viene siendo. Una prueba para Arlington. Y que se la está haciendo el demonio. Y pues si la logra. Pues como en este caso. Que es cuando rompe el ciclo. Pues se libera. Y a lo mejor ya tiene otras apariciones. Que quien sabe. Puede que sí. Puede que no. Pero bueno chavos. Esto ya sería otro tema. Nos vemos en la próxima. Recuerden dejarme sus comentarios. Recuerden dejarme su like. Todas las opiniones son válidas. Pido respeto. Para tanto como para mí. Y mi teoría fumada. Como para las teorías de los demás. El chiste es debatir. Hacer una comunidad. Enriquecernos entre todos. Y bueno chavos. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Disculpen la tardanza. Por no haber subido videos. Pero. Puto Talvex de mierda. Váyanse a la coña. Ya perdón. Y bueno. Me quedé sin internet. Un chingo de problemas. Que a lo mejor algún día les platicaré. Y bueno chavos. Ahora sí. Otra vez. Por última vez. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Chau.